Ya me dijo Cristel Messi, yo le dije de que yo no me autodomino y que ustedes no se, que no se que cartas tenemos, porque la otra vez tuvimos el borde de que nos... ¿Cocamos el tamaño? ¿Qué hacemos el tamaño? No, ustedes creemos el que yo el tamaño. Claro, nos autodominamos. ¿Cocamos? El tipo no declara. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se volan? Me da ganas, boludo, autodominame como... No, 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 no. Necesito que seca contra mí, necesito. Boluda, no, 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 vos igual podés subir, porque si hay que viene contra vos, podés subir igual. Nomina, Tamara, nomina. Pero escuchame una cosa, escuchame una cosa. Ahora ya está. Si pasamos esta nominación en el cordobés, le digamos lo que nos comenta, que sepa, ¿ok? Lo que nos comenta, que sepa. Si te hay una carta buena, dice que tenés mala. Si te hay una carta mala, dice que tenés buena. La próxima, porque hoy queremos, lo le digamos. Es la más puta que cada tenés, me importa, no importa, Tamara, no importa. El cordobés no le creó un solo, nada, 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 nada. Ojo que esto también juzga a la gente. Acá Solange sí que empezó a jugar a full. Fuerte. Y como a veces dice Cristian, me parece que Solange no entiende nada del juego. Acá demuestra que algo entiende. No le creyó a Emiliano, no le compra un auto usado. Ella se vendió, recordemos, Solange, ¿no? Como le gusta que la subestimen y a un momento pegar el zarpazo. Y tiene una estrategia muy buena para saber que va a salir en televisión. Lo que dice que es cambiarse. Mientras cuenta algo fundamental del programa. Si se pone en cama, sabe que sale. En tanto y en cuanto se cambie, va a salir acá y en otros lugares. ¿Entendés algo de lo que estás viendo? ¿Te sorprende algo, Pame? No, no me sorprende para nada. Lo que sí me sorprende es la actitud de Solange. Realmente, ella decía, esa vez que ella dijo, no, no subestimen. Que yo me reí. Fue por el hecho de que ella pensaba que yo estaba permanentemente diciendo que ella era mala. No, hay veces que yo decía, mirá, no le va a dar agua al tanque. Pero realmente yo creía capaz. Muy simpático. Y ahora que me doy cuenta que realmente me sorprendió y me gustó. ¿En serio que me gustó? Una vez vos le dijiste, eso pasa. Este tipo de actitudes que tiene que ver con el juego y con este manejo. En el tema del juego a mí se me parece bien. ¿Te parece interesante para el juego? A mí me interesa porque hay dos personas en las cuales están jugando sucio. Se ve. Fuerte, a full. A full. Pero sucio. Bueno, ¿quiénes son? Cristian y Cordobés que van, se tiran, se matan a lo suyo. Entregan y esas cosas. Pues sí, bueno, le dijo, vos tenés que pasarme a alguien que no te importe tanto. Ahora el Cordobés lo hace y ve, mirá que te dije, que ve, te lo pasé. Ahora vos tenés que confiar en mí. Y en realidad lo quiere regarcar el Cordobés. El Cordobés lo quiere regarcar a Cristian. Pero está matando a la suya. Y la suya ya confía en el Cordobés y lo van a matar al Cordobés. Es como que ya, de sí, se está poniendo bastante interesante. Les quiero recordar a todos una frase que dijo el Cordobés. La vamos a ver acá en la pantalla, dale. Y era como que estar de nuevo acá. De hecho ya se me quedó bien realmente porque cortó lo que me ha pasado. No sé. Yo tengo... Como, además de que está muy independiente, se me ofenden las dos. Y por eso nunca las cagué y las voy a cagar, ¿entendés? Ahí fue donde el Cordobés tiró, nunca las cagué y las voy a cagar. Hay que ver qué pasa. Por ahí no, pero por ahí es un de ahora en adelante. Ah, claro. Y pero nunca las cagué. Usó en pasado el... Usó en pasado. Usó en pasado la conjugación del verbo. Contémosle a la gente que está en casa que no lo vio. En un gesto desesperado de Treseguet por poder hablar. Bien, el vuelto de Nadia. Manejó una copa y acá hice un charco que después nos ocuparemos de él. Bueno, vamos con Pamela primero. Sí. Con el Cordobés. Vamos con la que le guste que juegue. Le guste el juego Sol. No, no, no. A mí lo que me pasa es que yo... Yo me reía porque Sol... Sí la subestimé a Sol, pero no es que vivía subestimándola a mí. Dependía de subestimarla, o sea, de que mi vida... No. Yo creía que era todo el tiempo de que yo hablaba de ella. O sea, a ver, tu razón de existir en este mundo no era para subestimarla a ella. Claro, no era eso. Era cada tanto un palito. Por eso me reía porque todo el tiempo me decían, me estás subestimando, me estás subestimando. Pero esta suerte sorprende. No te aguantaban, igual no la aguantabas, pero no vivías pensando en ella ni en cómo lastimarla. No, no vivía pensando en ella, yo vivía pensando en menos que... Ya estás afuera, además, una cosa es convivir con ella las 24 horas y ahora verla Solán desde acá, desde un plasma, la verdad que... No, igual... Una pantalla LCD 5x5. Hay algo que hay que destacar, le doy la razón a Gastón Aquaman Treseguet con esto, que es que vos podés decir, están jugando sucio, entregan gente y realmente hacemos un compilado de cada uno de ustedes, los que están afuera y los que están adentro y es una esquizofrenia galopante que tiene que ver con vivir dentro de la casa, pero digo, tenemos vos besándote con el cordobés, amando al cordobés, odiando al cordobés, perdonando al cordobés, discutiendo con el cordobés, chizo, calentando el pancho del señor Jonathan, odiando a Jonathan, Jonathan metiéndole la fulminante, ellos dos en la cama con tu supervisión y así de cada uno. Tenemos de todos idas y vueltas que ya nos perdés, pero de todos, y lo digo como algo positivo, de acompañarse y de entenderse. A veces los fanáticos de cada uno, que siguen a cada uno y no importa el resto del mundo, es como, no, yo la banco a Pamela, los demás se pueden matar y ven en el ajeno, en el otro, en Johnny K, en el K, en Alejandro, ven todas las contradicciones. Ahora, en vos, que te siguen a vos, no, Pamela de fierro, la banco a full. Y esto es comprensible, digo, pero está bueno esto que está pasando, que vos podés señalar de Solange, de repente que tenés algo personal y lo reconocés y me encanta que así sea, que diga, no, no me gusta porque no me gusta, que está buenísimo, digas, pero esto me gusta, te está jugando bien, ahora. No, no sé, esto es un juego de que se haya dado cuenta y de que haya querido decir, basta, no me boludén. ¿Y cómo lo ves al cordobés que tenés esta, porque si hubo una de muchas idas y vueltas fue la tuya con Córdoba? Es así, mira, yo el cordobés, a mí me jugó mucho en contra del sentimiento que le tenía, le tengo hacia él, porque él es así, puede que quiera hacer un montón de cosas. Lo amás o lo diás y a vos te tocó amarlo. A mí me tocó quererlo. Pero primero gustaste el cordobés. No, a mí nunca me gustó el cordobés. ¿Nunca te gustó el cordobés? Es más, yo al comienzo me preguntaba a los chicos si me gustó el cordobés. ¿Le sacaste la ficha de una del cordobés o no? No, 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 para nada. Es más, me preguntaba y yo decía, el cordobés lindo, y lo dije muchas veces, el cordobés lindo hasta que habla, y lo dije. No, bueno, un poco fuerte. Lo dije muchas veces, porque era una cosa que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y tiraba chiste y me di cuenta que era igual a mí en versión masculina y que no me estaba gustando yo misma, por ende tampoco me gustaba él, porque vi que los demás no le gustaban yo y muchas actitudes del cordobés tampoco le gustaban. Entonces yo lo quise así porque eran muy parecidos, no me gustaba como hombre. Yo decía, la envidia que me deben dar tener las mujeres. Lo que me pegó, que el cordobés me haya dicho que era gay, fue el hecho que no confió en mí, y yo fui la última en enterarme, y fui tan estúpida, fui tan ciega, que no me di cuenta yo, que fue más el, era la única que no me daba cuenta. Estabas indignada en ese momento. Era la única que no me daba cuenta, y yo decía, por Dios, ¿dónde estoy parada? ¿Qué me está pasando? Tengo amigos que lo vieron entrar y se dieron cuenta el primer día, cuando era el 19, pero bueno, es otro tema. Vale aclarar que cuando vos decís juego sucio de Cristian y de Emiliano, lo aclaramos con cada uno que sale, que no es juego sucio o juego limpio, si es mientras esté arreglado. Sí, sí, yo lo entiendo muy bien, es una forma de decir, yo también quizás para muchas personas he jugado sucio, y sin embargo fue mi juego, o sea, y acepto que cada uno piense que yo jugué sucio, que fui una persona, porque subí la casa de Gran Hermano y acepto cualquier crítico que quieran. Perfecto. De hecho, elegiste jugar con Cristian últimamente. Decidí jugar con Cristian, por el hecho de que se me fue todas las manos el querer jugar atrás de Cristian.